Es que estos presupuestos son mentira, son una mentira absoluta. Yo lo cuantificaba en 66.000 millones hace unas semanas, los mismos presupuestos generales del Estado. El desastre de Sánchez son 60.000 bajo los parámetros normales de cualquier economista. Lo que no puede ser es que haya una contratación pública de 112.000 personas, incluso posiblemente más, pero una contratación pública de 112.000 personas para, de alguna manera, intentar que los datos del paro, tú antes has hablado de los ERTE, lógicamente es que si tú tienes unas herramientas para poder utilizar en los momentos de pandemia, de crisis y tal, las tienes que utilizar. Y son necesarios. Los ERTE y los ICOs. Se llaman ERTE e ICOs. ERTE más ICOs. Eso había que utilizarlo desde el primer momento. Se ha utilizado. Todavía queda en los ERTE menos, pero bueno, a mí lo que me preocupa es la falsedad total de estos presupuestos. Entiendo que esos 66.000 millones que yo daba de diferencia con referente a los 60.000, es que son clarísimos. Es que es imposible recaudar por la senda que quiere ir el gobierno. Primero, porque está falseando estos datos. Segundo, porque los parados, contratando a estos 112.000 personas más, resulta... Sí, sí, los parados en el mes de octubre han sido... Perdón, los afiliados a la Seguridad Social están en 19.662.000. O sea, son una creación de empleo en manos privadas, quitando los 112.693 que ha contratado directamente el gobierno de 70.000, 80.000 personas. Es que no hemos salido de los ERTE, no hemos salido de los ICOs y no nos hemos recuperado todavía las empresas de lo que estamos sufriendo y de la debacle de estos presupuestos que son una auténtica barbaridad. ¿Y por qué es una auténtica barbaridad? Porque el crecimiento no es ni del 6,5%. Gracias.